Yo no lo esperaba, yo no hice nada Yo solo abrí la puerta y él hizo lo que anhelaba Yo no lo esperaba, yo no hice nada Yo solo abrí la puerta y él hizo lo que anhelaba La, 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 la Yo solo abrí la puerta y él hizo lo que anhelaba La, 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 la Yo solo abrí la puerta y él hizo lo que anhelaba Yo solo abrí la puerta y él hizo lo que anhelaba Aunque hayas tropezado No temas, tú sigues confiado La vida sigue, pero que tus problemas Se queden allá en el pasado No importa si te han rechazado Del vientre tú fuiste apartado Aunque estés en el orden de fuego Recuerda que tú nunca serás quemado Tuve que morir para llevar mi cruz La verdad me hizo libre, me dio un plus Su sangre me limpió, me quitó la pus ¿Quieres el luz? Entonces módate en el autobús ¿Qué es lo que está pasando? Las tinieblas de mi vida están huyendo El Espíritu Santo está descendiendo El que es su gloria se está manifestando Yo no lo esperaba, yo no hice nada Yo solo abrí la puerta y él hizo lo que anhelaba Yo no lo esperaba, yo no hice nada Yo solo abrí la puerta y él hizo lo que anhelaba Yo solo abrí la puerta y él hizo lo que anhelaba Las tinieblas de mi vida están huyendo, me distinguished La, 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 la Yo solo abrí la puerta y él hizo lo que anhelaba Gracias.